El juez atento, arrancan los competidores. La alargada es bastante pareja en esta cuarta competencia de la tarde. Viene rápidamente por la parte interna, Creepy the Crab, a tratar de tomar la punta. Ataca por la parte central de la cancha, el 2, el ejemplar Rock Ravi. Y viene a buscar la prueba, a hacer lo propio por el centro, el 8, el ejemplar Salud Lute, junto al número 13. El ejemplar Quick Durmo Anning, junto al 4, el ejemplar Stack De Niro. Luego se viene quedando por la parte central de la cancha, Profesor Young, junto al ejemplar Blue The Nude. Dejando en los últimos lugares al 6, Blazin Reef, junto al 8, el 9, el ejemplar 77, 4. Mientras que en los últimos lugares aparece el número 11, Village Prince, 23-1. El parcial para los primeros 400 metros, Mick Eastman está adelante. Ataca a Rock Ravi por la parte interna y por la parte interna, por la parte externa. Quick Durmo Anning pelea en el primer lugar. Desde el cuarto viene moviéndose por la parte central de la cancha, el número 10, el ejemplar Blue The Nude. Luego se queda el 4, el ejemplar Stack De Niro, junto al número 1, Creepy De Kran. Mientras que Salud Lute está un poco lejos en el séptimo lugar. 47-3 para la media milla por la parte central de la cancha. Blue Danube con Cali Francois. Está desplazando y se viene a la punta cuando ingresan ya a la recta final del aula del par. Intenta regresar a la pelea Quick Durmo Anning por la parte interna. Dominando Blue Danube por la parte externa. Quick Durmo Anning por la parte interior de la cancha. Sigue insistiendo. Quick Durmo Anning por la parte interna. Vuelve a tomar la delantera en el segundo. Blue Danube dominando el número 13, Quick Durmo Anning con Antonio Quiles en el segundo. Blue Danube, pero se escapa el número 13, el pupilo de Hamilton Speed. Ganó Quick Durmo Anning. Segundo para Blue Danube. En el tercero por dentro, Rock Ravi ha pareado allí junto al ejemplar Mickey's Man.